El miedo al dolor, es decir, el miedo al dolor físico, al susto, que sería como el dolor mental, ¿no?, o el dolor emocional, al esfuerzo, incluimos también aquí el miedo al esfuerzo, el miedo a perder el control uno de su propio cuerpo, el miedo a la vulnerabilidad física, ¿bien? Todos estos miedos los englobo como miedos al dolor, el miedo al sufrir, básicamente. Y este miedo también se sitúa como opuesto a los factores motivacionales básicos de la pirámide de Maslow. Digamos que mis primeros dos miedos tienen que ver con el primer elemento motivacional, el que está a la base de la pirámide de Maslow. El miedo al dolor hace que no actuemos ante toda situación en la que sentimos el riesgo de sufrir dolor físico, de tener que realizar un esfuerzo considerable, de asustarnos, de perder el control de nuestro cuerpo, o nos sentimos vulnerables a nivel físico. Gracias por ver el video.